Ah, perdón, en uso de la palabra el diputado Giordano. Gracias, señora Presidenta, en nombre de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, plantear esta cuestión de privilegio para elevar nuestra denuncia, tema que no se tocó hasta ahora en esta Cámara, sobre la irresponsabilidad política del Gobierno Nacional, del Ministro Trota, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, Acuña, Kicillof y todos los gobernadores, por la decidida campaña de iniciar las clases, la famosa presencialidad a cualquier costo, con protocolos que los docentes, los médicos que apoyan, las familias que están haciendo esta denuncia, dicen que son protocolos de risa y que si uno se toma por lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría, casi que no se podría abrir ninguna escuela. Recién me comuniqué con Jorge Adaro, del gremio de Ademis, la escuela 19, Soldati, no tiene barbijos, ya hubo 15 contagios en la Ciudad de Buenos Aires, de 60 docentes le llegaron 25 máscaras, hoy el jefe de gabinete de la ciudad dice que no hay un docente de la Ciudad de Buenos Aires vacunado, entonces volver a la normalidad a cualquier costo, por eso el Ministro Trota tuvo que dar explicación a los docentes que fue cuando fue a Chubut y no se las dio, Chubut directamente los docentes hace dos meses que no cobran y claro que le fueron a pedir explicaciones, fue a apoyar a Arsión y que encima dice que en esa provincia la megaminería los va a salvar. Y por supuesto rechazamos la campaña contra los docentes como si las denuncias que están haciendo ante la desastrosa situación de la pandemia y de las escuelas fuera culpa de ellos cuando 2020 tuvieron que poner hasta de su bolsillo para la conectividad o escuchar a la Ministra Acuña que lo único que le interesa es descontar los días, supuestamente día de paro en el caso de la amenaza ya si hubiera acciones o tener que ver esa foto de Patricia Bullrich diciendo, dando una clase pública, gobierno anterior a Dalí desde la educación privada, Macri diciendo ojo con caer a la educación pública y demás, y se suma el episcopado por supuesto en el día de ayer, el episcopado que dice hay que volver, hay que volver, sí o sí, hay que volver a las escuelas, los colegios religiosos que son subsidiados por el Estado, o sea por todos nosotros, ya han dicho no enseñarán sobre el aborto legal a sus alumnos. Ahora, ¿cómo están las escuelas? Muy mal, ¿cómo están los salarios docentes a nivel nacional? Un desastre, el inicial 27.500 pesos señora Presidenta, el inicial de los docentes, la canasta familiar que denuncian los trabajadores de Atindec en 82.000, entonces el volante, le leo un volante del reclamo mínimo de las docentes y los docentes en todo el país, bajo la consigna, las escuelas se abren con recursos, no con discursos, y vaya si los 6.000 millones de dólares que ya se pagaron de deuda externa hubiesen ido a las escuelas, pero mire lo que piden, agua, lavandina, jabón, baños, cargos de auxiliares y docentes que no se han nombrado, equipos y conectividad, vacunación universal, transporte para los miles y miles de personas que empujadas a una presencialidad, no lo tienen, a riesgo de contagio, nadie denuncia los contagios que puede haber. Entonces le leo lo que dicen los dirigentes sindicales combativos, docentes. Mariana Cayola, Secretaria General de ADEMI, que dice, claro que estamos a favor de las clases presenciales, es allí donde los docentes nos sentimos cómodos, trabajando, relacionándonos más directamente con los pibes, las reivindicaciones, la reivindicamos pedagógicamente la presencialidad, inclusive las compañeras docentes que tienen que hacer trabajo de presencialidad, trabajo docente, trabajo doméstico y demás, pero dice que nadie garantiza al día de hoy las condiciones sanitarias ni equipos para un escenario mixto de presencialidad y de virtualidad, hoy no están dadas las condiciones, los gobiernos lo saben, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, por eso mañana hay una jornada de protesta, día 12, cuando se reúne el Consejo Federal de Educación convocado por los gremios combativos, ADEMI, SUTEBA, Multicolor, la docencia combativa nacional, y nosotros desde nuestras bancas apoyamos todos esos reclamos. Y dicen los docentes combativos, se estera que escucha, sería bueno que hubiera un plan de lucha, recién el diputado Yasky que habló, no mencionó a los docentes, defendió a Infran. Entonces lo que hace falta es declarar la emergencia educativa, que la plata vaya a las aulas, a los docentes, no a los pagos de la deuda externa, y nuestra cuestión de privilegio es muy sencilla, alertamos a días de que los gobiernos se empujen a la presencialidad, a que los contagios y todo lo que ocurra en las aulas va a ser responsabilidad política de ellos y no de los docentes. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.